Hola, mi hijo, buenos días, ¿cómo estás? Con un dolor de cabeza. Su madre trago me cayó como que mal. O sea, anoche parecías un trompo. Ese trago te puso a bailar. Hombre, sí, pero se pasó bueno de igual. Pero me duele bastante la cabeza. Oye, ¿qué estás haciendo? Porque no tenés para casa y me ayudas a ese almuerzo, que no me quiero ni parar de la cama. Pero, ajá, deberías, tómate algo. Tómate un bonfiel, bueno, yo ahora te digo un bonfiel si quieres. Igual yo hice una sopa. Para eso voy a que te escribí. Yo decía, tiene que estar en guayabajo. Entonces yo me levanté y te voy a hacer una sopa. Entonces no sé si tú quieres que yo te lleve el bonfiel y te tomar la sopa. Oye, qué payaso, manito. Eso sí me provoca una sopa bien recargada. Yo creo que eso es lo único que me va a levantar de esa cama hoy. Oye, me viene acá y sopa, ¿de qué hiciste? Me provoca como una sopita de costillas y un caldito. No es de costillas. Oye, pero yo sé que esa sopa te va a subir, no joda la defensa, te va a poner mela. Para ese guayabo que tú tienes, es la sopa ideal. Deja que ya van a estar. Deja y me sirve un plato para que tú veas y me tome un poquito yo aquí para allá y llévate. Ajá, pero sopa, ¿de qué estás haciendo? ¿De qué estás haciendo? Ajá, no, me digita que ya estaban listas, que ya les ibas a traer. Oye, pero si se te escapa por ahí un limoncito en el camino, te agradezco, ¿viste? Porque tú sabes que a mí me gusta una sopa con bastante limón. ¡Vamos! Oye, Sergio, ¿tú por qué eres tan asqueroso, oye? Joda, se me alborotó más el dolor de cabeza. ¿Qué porquería es esa? Te pones hasta inventando tus vainas raras. ¿Qué es eso? ¡Gas! Oye, eso es un mico. ¿Qué animal es ese, guácala? Esa es una sopa que yo aprendí a hacer. ¿Te acuerdas de la que yo fui a la Amazonas? Bueno, yo aprendí a hacer esa sopa, ¿va qué sopa tan rica? Y esa para el guayabo es ideal. Entonces yo te voy a llevar un poquito. No, señora, a mí no me vengas a traer esa porquería de sopa. Mamá, ante tú esa vaina, que eso se ve asqueroso. ¡Gas! Oye, definitivamente tú no valoras lo que uno hace por ti. Este amanece es en guayabá. Voy a atenderte el guayabo y te voy a dar una sopa y te vas a poner así de pesada. Oye, pero tú no estás viendo la cara de esa sopa. ¿No joder, esa sopa me da banda para la clínica? ¿Ah? Joder, qué vaina tan asquerosa. ¿En serio tú te piensas tomar eso? Que sopa deliciosa ni qué nada. No le ven la cara al animal ese. Eso es puro vientre lo que está ahí. ¿Ah? Alegua, se nota que sea un animal vivo. ¿Quién sabe qué por qué le hiciste tú ahí? O si fue un mico, si fue un pájaro. Yo no sé qué vaina es esa. Qué vaina tan horrible, oye. Joder, pero mira cómo se ve eso de delicioso, eh. Joder, porque no lo has probado. O sea, vaina está súper rica. Ya voy a empacártela tuya para allá y llévatela. Uy, no, 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 qué cosas tan horribles. Me llaman la bonita. A mí no me vengas a traer nada. Joder, a mí no me vengas a traer nada. Prefiero pedir un domicil o algo. Joder, qué detalle, ni qué detalle. Ya se me hacía extraña tanta la monedía tuya. Oye, hablamos, ya voy para allá. Compré el limón en la tienda y sigo derecho para allá para tu casa. Y nos vemos allá. Ya sabes por dónde te puedes meter ese hueco, oye. A mí no me vengas a traer nada. Prefiero morirme de hambre, ojoder. Ojoder, métete esa sopa por el... Tomatela tú, mamate tú tu sopa y que te caiga mal y que te mande para la clínica a ti. Ojoder, qué porquería. Y aquí a mi casa no vengas. Me haces el favor. Muchas gracias por el detalle, ¿viste? No, 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 no. Dame el favor, para acá tú no vengas. No sé ni para qué me escribiste. Es más, joder, ni para qué te conteste yo también. Deja, mamate tú solo tu sopa de dientes.